Música Yo vine al informe y de eso podemos platicar. ¿Cómo veo el acuerdo? Lo veo trabajando con un excelente gobernador y desde luego un gran pueblo. Bueno, es un orgullo para México que haya gobiernos así y pueblos como el de Guanajuato. En paz, trabajando y haciendo mucho, mucho bien común. Lo vemos un poco... Yo vi que habló de que está en paz Guanajuato, sobre todo se trata de un estado que no está convulsionado como otros y ojalá que el pueblo y el gobierno sigan en ese esfuerzo porque es una tragedia indescriptible la que está viviendo en muchas partes del país. Hay violencia en todos lados, pero no está aquí con la intensidad de otras partes. Qué bueno y ojalá sigan corrigiendo eso. ¿Cuáles están específicamente? Lo vemos un poco alejado del escenario político. ¿Qué ha estado haciendo? Pues trabajar y estar ocupado y preocupado por la situación política del país sin duda. ¿En el PAN preocupa algún tipo de situación política? Vine a hablar del informe con ustedes. ¿Cómo ve a Acción Nacional en este momento? Hoy veo un gran informe del gobernador. Pero si te opino pocas veces bien a Guanajuato. Si, yo opino de la... Otro día damos pláticas sobre el PAN. Hoy vamos a hablar de lo que ustedes me pregunten. Gracias por ver el video.